Lely Santamaría Si yo pudiera meterme en tus ojos Para mirar por donde andas Probaré el néctar de tus labios rojos Para endulzar toda mi alma ¡Ay, ay, ay! ¡Puema! Pero el camino que llevo me aleja De tu cariño, de tu mirada Y el sentimiento en mi pecho se queja Porque el destino hoy no se para ¡Es el sentimiento! ¡Ay! No quiero imaginar, mi reina amada Que nuestro gran amor está perdido No quiero despertar de madrugada Y ver que tú no estás junto conmigo Yo quiero que sigas enamorada De este trovador que está sufrido Yo quiero que sigas enamorada De este trovador que está sufrido ¡Ayúdame! ¡Venga y déme su amor! ¡Cariño mío! ¡Ayúdame! Que tú no estás junto conmigo Yo quiero que sigas enamorada De este trovador que está sufrido Yo quiero que sigas enamorada De este trovador que está sufrido ¡Ayúdame! 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 Entristecido Hecho a llorar Por tu partida Sabes mi amor Que no te olvido Y te amaré Toda la vida Siempre te llevo en mi corazón Así salida Mi corazón Entristecido Hecho a llorar Por tu partida Sabes mi amor Que no te olvido Y te amaré Toda la vida ¡Ayúdame! Yo tengo el corazón Entristecido Yo tengo el corazón Entristecido ¡Hey! Yo tengo el corazón Entristecido Yo tengo el corazón Entristecido ¡Bella amiga suena! ¡Tanudos! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Mi corazón Entristecido Hecho a llorar Por tu partida Por tu partida Sabes mi amor Que no te olvido Y te amaré Toda la vida Y estas son Y estas son Los leones Del alma montañera Leslie Santa María Rubiendo más fuerte Compáye Baramondi Paramondi Y Rebequita Los hijos de Rota El cuerpo de León Y doña Rebeca A gravitas ¡Ay! ¡Ay! Abrensión Palacio ¡El mayoral! ¡AV! 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 ¡AU! ¡Av! ¡AV! ¡J aimed! ¡Gracias!